1, 2, 3 Vamos a cantar Cantando ores a nuestro Dios Vamos a cantar Cantando ores a nuestro Dios Que nos creó Y nos salvó Vamos a cantar Sin cesar a nuestro eterno Dios Vamos a orar Orar pidiendo el poder de Dios Vamos a orar Orar pidiendo el poder de Dios Que nos creó Y nos salvó Vamos a orar Sin cesar a nuestro eterno Dios Vamos a confiar Confiar siempre en la bondad de Dios Vamos a confiar Confiar siempre en la bondad de Dios Que nos creó Y nos salvó Y nos salvó Vamos a confiar Sin cesar a nuestro eterno Dios En el fin Vamos a orar Gracias 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 Gracias